Y de pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro y me hago pequeñita y me pongo a temblar. Hola mi gente, mi nombre es Bianca Zafiro, artista de Entre Eventos, pueden seguirme en mis redes sociales como arroba Bianca Zafiro. Pueden encontrar videos sobre mi carrera musical y de otros artistas, estén pendientes, besos. ¡Gracias!